Oye mulata, sandunguera Ay si, si mi mulata, con su peneo me levanta Ay si, si mi mulata, con el seso y me arrebatan Ella no es trigueña, ella no es morena Rubia no es ni es blanca, tremenda mulata Deliciosamente tiene lo que me hace falta Ay si, si mi mulata, con su peneo me levanta Ay si, si mi mulata, con el seso y me arrebatan Oye mulata, sabosa Mulata, mulatona Mulata, mulatona Cuando yo la miro, yo me vuelvo loco Después de un suspiro, tiene el alboroto Peligrosamente se me acerca y logra todo Ay si, si mi mulata, con su peneo me levanta Ay si, si mi mulata, con el seso y me arrebatan Mulata, mulata de piel caliente Y grandes ojos ardientes Mulata, tu caminao, me tiene tan impaciente Ay si, si mi mulata, con su peneo me levanta Ay si, si mi mulata, con el seso y me arrebatan ¡Muero, nada más! ¡Come! ¡Come! Ay si, si mi mulata, con el seso y me arrebatan Con el seso y me arrebatan Esa linda mulata Ay si, si mi mulata, con el seso y me arrebatan Arrebata, arrebata mi mulata Arrebata, sanduquera Mi mulata colombiana Mulata dominicana Mulata latinoamericana En especial puertorriqueña Mi borinquen Mi borinquen En especial puertorriqueña En especial puertorriqueña En especial puertorriqueña